¿Qué tal gente? Continuamos en Yesin Impact, otro capítulo más Y estamos haciendo la misión de Venti De... bueno, de seguirle a un árbol o no sé qué Hemos hablado con él en la ciudad Nos ha contado la historia de Storm Terror y tal, de las lágrimas y eso Y por lo visto parece que hay un dragón elemental de cada tipo, ¿no? O algo así, eso me ha parecido a mí Así que nada, vamos a seguir con esto Tengo que hacer una misión también en el gremio de aventureros Y voy a dedicarme a ir haciendo misiones, ¿no? Para ir subiendo el rango de aventura y tal 300 metros Ahora mismo tenemos que reunirnos con Venti en... En un árbol o algo así, creo que había dicho Así que a ver qué se cuenta Espérate, ¿puedo hacer un viaje rápido ahora que me acuerdo? Está aquí Que el viento te guíe 20 protogemas, ¿eh? Qué ricas Pero no puedo hacer viaje rápido Aquí Esa es la estatua de los 7, no, creo que no me deja Oye, ¿cuántas estatuas hay? Esta es de Anemo y esta... Anemo Pues yo pensé que te dejaba hacer el viaje rápido ahí Bueno, puedo hacer viaje rápido Esa de ahí delante A ver ¿Por qué no... No me sale el punto de teletransporte Este que tengo aquí delante ¿Será esta? No, ese es el templo No me deja teletransportarme, no sé por qué Bueno, pues a este árbol hay que ir Levantamiento, ¿eh? Algo ha salido por aquí que me quiere pegar, ¿eh? Solo digo eso ¿Cómo voy de protogemas? A ver si tenemos para una tirada en este capítulo 47 Pinta mal Me he equivocado Creo que he pegado a Paimon Me odia, ¿seguro? Hola Vaya, vaya, vaya Oye, ¿y esto? ¿Esto es un águila de esas o no? Es que hay un logro que dice Disparo a un águila en pleno vuelo Pero yo no he visto ningún águila Eso no creo que sea un águila Por lo menos No lo parece En este juego, yo que sé En este juego lo mismo es un águila Un pato que te ve por ahí Aquí está, veinti ¿Qué pasa, veinti? Seguirte Porque no me fío de ti Quisiera saber más sobre Nemo ¿El dios del viento? Pero no se llamaba Nemo el dios del viento Geo de Liyue Electro de Inazuma Inazuma pensé que era el fuego Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que la gente de Mondstadt Vía a su propio dios Pues claro que tiene que ver, ¿no? Es un dragón de Nemo Nos han contado sobre el pasado del dragón El venti está como en su mundo, yo creo Hostia, la canción me estaba recordando la de Titanic La cancioncilla que soy de fondo No hay prisa No tienes que decírmelo ahora Vale Hay pelea ahí atrás, eh Yo te protegeré Eh, Paimon ¿Tengo el ulti con esta, no, no? ¿Dónde estás? Hostia Me ha dado, eh Defiéndeme, pájaro Quita bastante la mierda, pájaro, eh Que afectó también a los animales o algo, ¿no? Bueno, animales, bichos Sí, me han hablado del dragón Jin Jin Grey Ah, no, Lisa Bueno, y la conclusión es Yo le hago ofrendas, eh Así que a mí no me times Degradación Bueno, sí Algo decían de que estaba a punto de palmar Si no le ayudábamos o algo de eso El mago del abismo ¿Quién es ese, es el mago del abismo? Vente conmigo y los matamos Venga, métete en la Pokeball Ya ves tú Ya ves tú, los gilicules estos Los destrozo en un momento Símbolo de la heroína Símbolo de la heroína de Mondstadt ¿Quién es la heroína? Amber, no lo creo, ¿no? Al final voy a ser yo mejor curandero Que la otra Que la Kiki esa Vale Pues no parece que estés envenenado, eh Eh, creo que fue yo, eh Obvio que fue yo Eh, yo, se lo digo Venga, sí Yo te envenené Correcto Venga, va, voy contigo Y si no, ¿quién no te envenenó, eh? Der Himmel La lira sagrada Vale, pues vamos para allá Pero primero Bárbara Que Filz está un poquito en la mierda Cúrate A ver si podemos hacer alguna ofrenda Venga, cúrate, coño Una más Ahí está ¿Puedo ofrecerte algo? Unas patatitas o algo Hacer ofrenda Creo que no puedo, eh Ah, sí, sí, tengo cinco Aguante ocho Te voy a ofrecer una Va subiendo poco a poco Hasta que no suba Creo que no me da Hasta que no suba No me da todo, ¿no? Diez protogemas Experiencia de aventura A ver, a ver A ver, ofrecer todo Me ha subido un poquito El aguante Sí, he subido un nivel Eh, ¿cuál es el nivel máximo Para esto? Bueno, pues no lo sé Diez protogemas ¿Cómo vamos de protogemas? Setenta y siete Lo mismo debería ir a la tienda A canjear insignias de estas, ¿no? Buah, no veas Filch Cómo reparte a estos Que están mojados, eh Joder Vale, hay que ir a la catedral Así que Para allá que vamos Y por aquí Había una estatua De estas Del punto de teletransporte Y no la veo La mayoría de la gente Que tengo de amigos Que juega Va bastante más avanzado Que yo, eh A ver quién tenemos Por aquí Tenemos a Maga Que está en nivel Treinta y seis Chibi Que está en nivel Treinta Y Kiara Que está en el Diecinueve Yo estoy en el Doce, ¿no? Doce Correcto Vale, hay que ir A la catedral Bueno, ahora tengo Un poquito más de aguante Hola, Venti Tengo que hablar contigo, ¿no? Sí ¿Tengo que hablar contigo, no? Del Himmeles No sé Alemán, seguro La lira que Barbados ¿Qué coño es una lira? Vale, venga Pues yo lo que tú me digas ¿Qué, es como un arpa O algo de eso? Tampoco te flipes, eh Que yo en The Witcher 3 He visto una que era mejor que tú Y en Skyrim te cantan La de Dragon Ball Combs Creen que soy de fiar ¿Creen que soy de fiar? ¿No te crees que yo? El color de tus ojos Esto es una mariconada Eso no se lo digo A ver si me va A plantar un morreo o algo Supongo que no nos hará daño Confiar un poco en ti Es curioso, ¿no? Pero los personajes más chetos del juego Ni siquiera son guerreros, yo creo Porque la Changlin esa Es cocinera Este es un bardo Y... Bueno, la Changlin no es de los más fuertes Pero... Sí que es de los fuertes Y este que tiene cinco estrellas Que es de los más fuertes Es una mierda bardo, ¿sabes? Dicen que fue depositado En lo más profundo de la catedral En un lugar muy seguro Me interesa, me interesa Las recompensas de las misiones Me las dan automáticamente, ¿no? Después de acabar la misión Debería fijarme en eso Tengo que fijarme en eso porque... Hombre, no creo que las esté perdiendo Ni nada, ¿eh? Hola, Lily Hola, Rudolf ¿Qué te cuentas, Lily? ¿Qué te pasa? A ver Papá, ¿qué está haciendo mamá? Es una monja Creen barbatos Y también ayuda y guía A todas las demás personas Que creen en él Vale, barbatos Supongo que es Anemo, ¿no? Otro nombre que le ponen ¿Quién es Barbudo? ¿Es un hombre mágico? Barbados es el dios del viento Sí, un hombre muy mágico ¿Por qué ese hombre de allí Dice cosas desagradables Sobre el barbudo? ¿Quién? Lo que dice en el Fatui, ¿entendido? Ah, vale Es un Fatui ¿Dónde está el Fatui? Este que le pegamos Aquí estás ¿Qué haces aquí, Víctor? ¿Qué quieres? No sé ¿Qué estás haciendo? No estoy perdiendo el tiempo Tomando una siesta Soy un diplomático De los Fatui Bueno, su asistente Jaja, pringao Estoy aquí por orden De su excelencia Para evaluar La situación en Moldad ¿Cómo te sientes patrullando? No hay nada de diversión ¿Cómo pueden vivir así Los habitantes? ¿Pero el dios este Es un tío con el que yo puedo hablar? ¿O cómo va eso? Su majestad La emperatriz De Naya Esa hermana de allí Me está mirando de nuevo Con esa mirada Bueno, da igual Que te den Hola, Victoria ¿Puedo ayudarte? ¿Has venido a confesarte, hijo mío? ¿Hijo mío? Creo que sí Que me voy a ir a confesar ¿Hay algún lugar bueno Para visitar? Sea cual sea El pecado que llevas contigo Siento que es un gran peso En tu corazón El mejor lugar para ti Por ahora es el confesionario Por favor No vengas con preguntas Tan triviales No es tan simple Como eso Algunas personas Nacieron al sol Y por lo tanto Dan por hecho La luz y el calor Bueno, esta ya Me está echando el sermón Iba a ir al concesionario Contigo Pero me lo estoy pensando Si me vas a contar Historias de esta Casi que no Llévate esto contigo A ver ¿Qué me da? ¿Cáliz? Coño, espérate Oye, este cáliz parece bueno Voy a tener que hablar más Con la gente Inventario A ver el cáliz Hostia Cuatro estrellas Cáliz del caballero Del caballero sanguinario Vamos a equipárselo a alguien ¿No? A este No, espérate La china que lleva De artefactos El cáliz ¿Dónde se pone el cáliz? ¿Aquí tal vez? Sí A ver De momento es una mierda Porque no está ni mejorado Ni nada Pero bueno Es cuatro estrellas Vale, Victoria ¿Me dices algo más? Adiós Cuando estés listo para arrepentir Hostia, me quiero arrepentir Pero ya, vamos Que estás tú buena Hostia, pues me ha dado Un cáliz ahí por la cara Tengo que ver A ver qué Qué personajes Puedo hablar con ellos Y me dan cosas Porque tampoco voy a ponerme A hablar aquí con todo Dios ¿Sabes? Déjenmelo a mí Hola, hermana Aquí todas las tías Están buenas, eh Joder De hecho, está bueno Hasta este Que es un tío Tengo un secreto Que puede salvar al Mondstadt Ah, caballos de Fagonio Pensé que había dicho a los otros Y la monja esta ¿Qué puede hacer? La lira sagrada Me da que se va a negar, eh Correcto Aunque ese dragón sea malvado Habrá que hablar con Aremo, ¿no? Se va a negar Habrá que robarlo Entonces, bueno, ahora está bipolar, ¿sabes? No sabe si me ayuda o no Mis fieles discípulos Anemo, barbatos Coño, que Venti se enfada, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué está diciendo? ¿Que es el dios este? ¿No quieren llorar de emoción? ¿Qué se siente al ver al dios que tanto veneran? ¿Venti es Anemo? No, no No he entendido esto Creo que le estaba troleando o algo, ¿no? Venti no ha colado, tío El plan de Venti A ver qué plan tiene Robarlo, seguro Tienes una cara de chorizo No ha colado, tío No ha colado Yo casi me lo creo, ¿eh? O más bien me lo he creído Pero yo estuve lo que quería, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué quieres saber? ¿Tienes que irte a ti? Sí, sí, claro Yo robaré para ti Habla con la monja Si no la has convencido tú, yo menos, tío A ver, Getlinde Y a tu espíritu Soy Adamantium, el caballero honorario de Favonius Sí, correcto Ese soy yo, el héroe ¿Alguna tarea de la gran maestra? La maestra es Jhin, ¿no? Me imagino Los caballeros de Favonius se ven en la necesidad de requisar la vida sagrada ¿Verdad? Correcto Sí, sí, dijo que era el ánimo este Es un poco cantoso, ¿no? Teniendo en cuenta que está ahí atrás, pero bueno Durante el Ludihard Pastum ¿Qué cosa más rara hay aquí, tío? La gran maestra El Senescal y el representante Paimon se la comió en el camino A echarle la culpa a Paimon Vale, habrá que hablar con Jhin y con esta gente Y supongo que una misión por cada uno o algo Vale Misión completada, dame cosas El nuevo plan de Venti Pues hay que hablar con Venti A ver, Venti ¿Por qué no nos dejamos de tonterías y se las robamos? Y ya está, tío Ah, era obvio que no iba a funcionar, ¿eh? Pues soy muy influyente Pero es que era una mala idea Eh, ha cambiado la iluminación, ¿no? Se ha hecho de noche y... Sí, se ha hecho de noche de golpe Y ha cambiado la iluminación Vamos a robar, Venti, coño Ahí está Por las malas A robar Joder, yo también No tengo ninguna puta idea, tío No puedo decir Quiero robarla Ahí está Yo sí quiero robar Pero no me deja decirle que sí No, no, si yo estoy encantado con robar Otro talento más que el de cantar Pues anda que no estás fuerte Que te he probado yo en la mierda esta de la prueba Y joder Y a mí, ¿quién coño me defiende? Si, Jin, ¿no? Tampoco quiero meterla en un compromiso Has hecho grandes contribuciones para Montad No sé yo, eh Pero bueno Es de noche ya A lo mejor se ha hecho de noche para la misión, ¿no? Para poder robarlo Ya te digo yo que a mí no me atrapan La otra tiene miedo Acabas de decir que eres Barbatos Si de verdad eres un dios No podemos abandonarte así sin más Que este no es un dios, coño Y aunque no seas un dios Pienso rescatar a Duvalin Te lo traeré, venga Para hacer avanzar el tiempo Abre el menú de Paimon ¿Vale? Menú hora Vale, vale Fácil ¿Y qué hora hay que poner? Infiltrate en la catedral por la noche De seis Pero puedo hacerlo aquí A ver ¿Dónde me dice que vaya esto? A ver Vamos a esperar aquí No sé a qué hora me ha dicho Pero bueno Aquí Que es de noche De seis a seis Es de noche ya Así que no hace falta que espere Descender No hacía falta ni esperar yo creo Adéntrate en el sota Y roba la lira Vale Pues misión de sigilo parece Puede ser interesante Solo tengo a uno Solo tengo a este Volar Yo creo que el truco está en volar Aunque si vuelo Puede ser muy cantoso No, no voy a volar Hay uno ahí Hay que Coño que hay otro ahí Oye Esto puedo intentarlo Las veces que quiera ¿No? Tiene un ojo ahí Significa que me está mirando No me deja saltar Ah vale Me puedo agachar Aquí no me ve ¿Y esto? ¿Qué hace? Puedo crear distracciones Vale Vale No soy más cantoso Porque no puedo Tenemos uno ahí Oh mierda Me ha visto Vete para allá Mirad Hijo puta A ver Esto es muy fácil Si es un arpa ¿Y esto quién coño es? ¿De Favonius de estos? No De ¿Cómo se llame? Mi verdad Me ha pillado Y me la roban en la cara Tío También hay coincidencia Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Y ahora para dónde? ¿What? Ah está ahí abajo Ah está aquí abajo En esta puerta Creo que era de los Caballeros de estos Caballeros de estos que han venido ¿No? Diluc Diluc es de los personajes Este de aquí Más fuertes del juego Junto con Benty Al menos de los que han salido De momento En su mesa más discreta Anda que no es cantoso decir eso Pero no eres un bardo ¿Por qué no te sientas en el centro Y cantas algo? Quiero a este personaje también El hombre Dijú ¿Por qué no te sientas en el centro? ¿Por qué no te sientas en el centro? Hace la parte ¿Por qué no te sientas en el centro? En el centro De mi Dijú Dijú Creo que es un Ricardo De aquí De la ciudad Y tal Mundo Protectores de Mundo Es que ¿A quién se le ocurre decir Esa mierda Tío ¿Qué pasa Diluc? Todavía no han subido, creí que tenían prisa ¿Tú vendes algo? Charles A ver qué tienes Quiero comprar una bebida ¿Alguna recomendación? La sigla de manzana del viñedo ¿La casa invita? Pues sí, invítame ¿Cuál es el mejor licor? Muerte después del mediodía Es el preferido de Caella, vale Ognep el más fuerte Diluc cree que su sabor no se ajusta al justo de la población local Bueno, lo que importa este Como que tiene que dar igual, ¿no? Pero a ver, dame cosas, cabrón Quiero comprar una bebida Juego de gancho de loco Límite de compra Pero el límite de compra es por día, ¿no? Y esto que hace, aumenta el ataque De todos los miembros del equipo No está mal, ¿eh? Aumenta la probabilidad de crítico Tengo de todos Y... Restoro 26% de vida Bueno, esto no lo necesito Porque realmente Tengo ya A la otra, ¿no? Pero bueno, voy a comprar cosas Por comprar, ¿eh? Dame uno De estos Dame uno de estos Y uno de estos Coño, que no lo he comprado Con eso me vale Total, tengo de sobra Soy rico Hay que subir por aquí A ver qué me dicen de... Así los desbloqueo Y los tengo aquí ya como nuevos Uno Y tres Oh, ¿no? ¿Dilk-sama? ¿Duroboa o no me ha pasado? Hostia, que me se va a llevar este, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Duroboa o no? ¿Dilk-sama, ¿verdad? ¿No te lo conocen de nada? ¿Duroboa o no? Y los dos Han estado tomando la lluvia de la lluvia Oh, eso es increíble Ahora hablaremos con Diluc, yo creo Vale, no nos delata Pero creo que querrá preguntarnos Arigato también para vosotros ¿Dónde está Venti? Venti, ¿dónde cojones estás? ¿Por aquí? Salir de la taberna, creo que tengo que hablar con Diluc Venti está aquí abajo, sí, tengo que hablar con Diluc Un vaso de aquí, a ver, un whisky Devuelve esa botella que robaste del mostrador Es un chorizo, venti, eh A ver, ¿qué quieres tú? ¿Eres muy bien? No es lo que se llama No es el problema del dinero Además, lo que me parece que no es como el mundial de la taberna ¿Puedo corregirlo? Lo que me está pasando, es que yo Dime que es el hospital El jefe, el dueño de esta taberna Vale Hasta donde yo sé, Diluc es un ricachón Es una persona que me encanta el viner de Dandy Lion. Siempre se puede comprar solo un grado de grado de grado, ¿no? He escuchado hablar de los ladrones del ejércoles. En el primer lugar, me gustó la esperanza de los ladrones de la luz del cielo. Aunque ustedes son locos, es un locos muy raro. ¿Este es un tipo de maldito? No hay que lucharme. No hay que lucharme. Hay que ir a otro lado. Aquí es el Super Rookie. No hay que lucharme a los nuevos reclutas. No hay que lucharme a los nuevos reclutas. ¿Ese soy yo? ¿Super Rookie? ¿No? ¿No? ¿Tienes que ser un amigo de ese guionista? Tampoco nos conocemos tanto. Si, mientras tu no le hiciste nada. ¿Por? Unos inyectos, vale. No se lleva muy bien con ellos. ¿Este es de los Fatui también o algo? ¿No? No. No quiero hacer esto. Rilk parece que no me gusta el Sephiroth Kishidan. Solo un camino que es diferente. En el mundo, hay que tener una espada tocha. Y es de fuego, si no me equivoco. ¿Por qué haces a la Star of Terror? ¿Este es de fuego? ¿Esto es de fuego? ¿Que pudiste? ¿Esto esromper en el Trabble? ¿Ostran en el Trouble? No, no hay miedo. Yo mismo, seguro que es la carne de ese tránsito que hay que tomar en el Trouble. ¿Para, buscando la historia del hecho, ¿y lo que te vaya a hacer? ¿Que sea, continúe a depender de eso? O algo Cinco moras hasta la lira sagrada ¿Habrá sido este el que la ha robado? No, era una tía, ¿no? Me ha parecido A ver que se cuenta 20 La historia comienza con el dragón celeste buscando respuestas Y respondiendo no sé qué No ha contado una puta mierda, la verdad ¿Por qué me lo cuentas? Pero si no ha dicho un cagado Y yo no he saltado nada, ¿eh? ¿Por qué? 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 Yo no estoy entendiendo una mierda No eres sospechoso Me tiño, ¿eh? Ya ves tú A ver, si yo no soy un pochoso este menos, porque este no es rubio Vaya puto borracho el niño este Venga va Dilema Dilema caballerescos A ver, ¿qué es esto? Fracasaste al pedir prestada la reliquia sagrada Pero aprendiste de los dilemas de los caballeros Cinco protagemillas Y llevaremos poquitas ¿Cuántas llevo? 82 Con un poco de suerte para el siguiente A lo mejor tengo para una tirada De momento no Pues bueno, vamos a ir dejando por aquí el capítulo 38 minutillos Así que nada Hemos conocido un poquito más a Venti Hemos conocido a Diluc por primera vez Y a la monja esa que estaba todo buena Que ya hablaremos con ella Así que poco más gente Nos vemos a la próxima ¡Gracias!